Yo quiero señalar una cosa, a mí no me da vergüenza la labor, cómo he desempeñado mi labor como diputado, porque el ejercicio del mandato es ejercer control político y también hacer leyes. Pero yo también estoy con la gente que me trajo acá. Ayer en la tarde andaban a la juelita, he montado gira los fines de semana. Entonces, que la labor de diputado tampoco implica solo lo que pasa en este plenario, teniendo las otras prioridades que hay acá. Entonces, por mí nadie va a pedir perdón, porque yo esta responsabilidad me la he tomado. De la mejor manera, y ahí está la Comisión de Hacendarios ayer sesionando después de plenario, sin almorzar, venir acá de 3 a 7 para avanzar con la agenda. Entonces, yo quiero dejar claro y latente que acá es un espacio de construcción y de diálogo y que hay muchísimas prioridades dentro de este país, más que estar acá en el plenario legislativo con el tipo de debate que estamos teniendo. Esta fracción ha actuado de forma responsable. Acá vamos a salir a dictaminar otro presupuesto extraordinario que probablemente no hay viabilidad, que va a haber que suspender la sesión del lunes, porque no hemos tenido una respuesta por parte del gobierno. Pero esta fracción, estas nueve curules, no va a aceptar que nadie diga que le da vergüenza la labor que hemos desempeñado, porque siempre lo hemos hecho de forma seria, responsable, cercanos a las comunidades y cumpliéndolo a la gente que nos trabaja acá. Muchas gracias, presidente. World Vision Costa Rica es una organización que trabaja por el bienestar de la niñez y la adolescencia. Creemos en impulsar espacios a nivel nacional y local donde se vele por sus derechos y el desarrollo de habilidades para la vida, creyendo que esos dos elementos les dará un viaje más seguro para sus vidas. Al formar parte de la familia de World Vision Costa Rica, estás transformando la vida de más de 800.000 niños, niñas y adolescentes del país. ¿Te animas?